Suculento Sancocho en la mañana Estamos recibiendo al viejo Dícter que acaba de llegar de por allá del frío Acá en Casa Piedra Estamos en Casa Piedra este domingo 24 de enero Tiene que chuleta Pero chuleta como Uy, tremenda Tremenda uña, vea ¿Qué más Carmen? Cuénteme ¿Cómo van las cosas? Pues acá Si no, de una vez para que yo si quiera Quiero comprar un tarón ¿Por qué?